Bueno, muchísimas gracias por venir esta tarde. Realmente es un gran desafío sábado a la tarde, pero dije yo, a la noche va a ser más difícil porque todos tienen más otras actividades. Entonces, decimos sábado a la tarde. Entonces, nuestro punto de encuentro va a ser una vez al mes, sábado a la tarde. Así es que estén siempre expectantes en nuestras redes sociales y vamos a estar lanzando. Hoy vamos a estar con el profe Martín, dando un tema que hace rato nos están pidiendo, que es conciliación bancaria. Habíamos hecho ya un curso también sobre conciliación de otras cuentas. Nos enfocamos más en otras cuentas. Le invito para que vean también en nuestro canal de YouTube. Y les quiero presentar un poco a los profes. Aquí no están todos, pero están aquí el profe Martín. Es el profe de convergencia comercial. Él con nosotros está dando varias materias, gabinete contable y tributario con la empresa Starsoft. Él está trabajando con nosotros. Para los que nos conocen, el profe es mejor examinado de la Universidad Nacional de Asunción y realmente es una luz como nos apoya siempre en convergencia comercial y también en todos los grupos. Siempre está colaborando. Bienvenido, profe, al futuro Instituto Técnico Superior Convergencia Comercial. Ya está a punto de salir nuestra resolución. Ya está prácticamente todo hace seis meses que estamos con ese trámite. Y ya por fin vamos a tener después de tanto tiempo, tantos trámites, el tan anhelado reconocimiento del MEC. Así es que todos nuestros cursos van a estar avalados por el MEC. Son diez cursos que estamos haciendo reconocimiento por el MEC ahora en esta primera etapa y en la segunda etapa otros diez cursos. Así que hay muchísimo por hacer. También le quiero presentar a la profe Clarisa. Ella se unió al equipo hace poquito nomás. Ella es la profe Clarisa. Es también alumna de convergencia comercial. Hizo management en tributación, en contabilidad y todo lo que hay en la primera promoción. Exactamente. Así es que bienvenida. Después también están otras dos profesoras. La profe Cintia, que está en la parte de finanzas. Ella no puede venir por motivos de salud de su suegra. Y después está también la profe Fanny, que también va a estar con nosotros en la parte tributaria y contable. Y la profe Diana en la parte laboral, que hoy no pudieron acompañarnos. Pero muchísimas gracias a ustedes, profe, por estar hoy. Después les voy a presentar al equipo también, porque hay nuevas caras también, nuevos rostros en convergencia. Bueno. ¿Podrían pasar el link de YouTube? Sí, vamos a pasar todito. Vamos a pasar todito. Acá yo tengo. Después les voy a pasar. Lo que quiero que anoten es nuestro número corporativo primeramente. En este número nosotros entramos en un solo número. Todo tipo de atención. Esto está centralizado. Es como una centralita. Así es que ustedes directamente ahí pueden contactar. 0991-205-172. Sí, adelante. Sí, vos sabés que hay algo que nos falta para poder levantar. Sí, pero para la próxima vamos a poner proyectos. Estamos a llevar en las otras aulas que estamos proyectándose. Bueno, anoten nuestro número. 0991-205-172. El horario de atención también extendimos. Ahora es desde las 8 de la mañana hasta las 20, 30 horas. Están con horarios rotativos los chicos. Y los sábados de 9 a 12. Así que cualquier consulta pueden contactar con ellos sin ningún problema. También están nuestras redes sociales, Convergencia Comercial, nuestra página del Facebook. Denle seguir. Aquí tienen un ícono también para el WhatsApp. Está nuestro canal de YouTube, Convergencia Comercial. Ahora mismo tenemos 3.820 suscriptores. Nosotros estamos alzando una vez al mes por lo menos un video. Y ahora estamos con 3 charlas con los funcionarios de IPS. El lunes recuerden de conectarse. Porque vamos a tener sobre la aplicación IPS. Y el siguiente martes vamos a tener sobre la jubilación. Que es una pregunta que siempre hay también. Luego en Instagram. Y están nuestros espacios colaborativos que es el grupo de WhatsApp. Y Wikicontact. Wikicontact. No le hacen caso a mí Wikicontact. Voy a usar mucho. Wikicontact es cierto porque no es una aplicación en el teléfono. Como que parece que cuesta un poquito más. Pero ahí se quedan registradas todas las preguntas y las respuestas. En el WhatsApp como que parece que se pierde toda la información. O elimina su chat. Sí, así mismo. Entonces yo les recomiendo que usen Wikicontact. Acá con el profe Martín. Y siempre estamos mirando. Sí, ahí exactamente te podés explayar. Y ahí cualquiera de los profe vamos a estar respondiendo. Dependiendo de nuestras áreas siempre, por supuesto. Después, Wikicontact. Suscríbanse. Ahí les dejo luego para que, como tarea. Y este es nuestro calendario para los que están queriendo ya prepararse para el cierre de IRP con RG90. Vamos a estar hablando con el profe Martín. Son seis clases una vez por semana. Va a ser IRP con RG90. Porque cuesta un poquito aterrizar el IRP en la RG90. Entonces vamos a mezclar un poquito estas dos herramientas. Y tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ahora están comenzando los controles a los contribuyentes de servicios personales. Ojo. Yo estoy con varios. Así que prepárense nomás. Pongan todo lindo, comoñito y todo bien. En regla. Porque esto no va a parar. Luego tenemos práctica contable desde cero. Esta es nuestra primera clase. Son doce clases. Contabilidad desde cero, como le dices. Asientos, plan de cuentas, asientos de sueldos, la partida doble. Lo que nosotros necesitamos refrescar en la parte contable desde cero. Porque tenemos ya el otro que es sectorial. Y vi que hay una necesidad en lo que es en plan de cuentas. Y eso desde lo más básico hasta lo más complejo vamos a ir avanzando. Esos son doce clases. Y por último tenemos un curso de consultoría contable para contadores. Ese va a ser cuatro clases. Va a ser con el licenciado Oscar Morínigo. Él es un consultor que está trabajando con convergencia comercial también. Para algunas charlas. Todo lo que tiene que ver con coaching y con la OIM es un experto. Y enfocado para contadores va a ser. Yo hace años que le conozco en el trabajo que estaba anterior. Nos organizó toda la parte de OIM. Realmente es muy buen profesional. Bueno. Ya después de toda esta introducción comenzamos en nuestro tema. El que nos trae hoy aquí. Conciliación bancaria. ¿Qué es la conciliación bancaria? La conciliación bancaria es la acción de justificar cada uno de los movimientos bancarios. Con las operaciones que nosotros tenemos registrados en nuestra contabilidad. Se trata de puntear los diferentes movimientos que hay en el banco o nuestras facturas. Este enfocando en la parte empresarial. Obviamente en la parte personal, si somos contribuyentes del IRP, también es importante que nosotros llevemos también nuestra contabilidad. Tipo en casa de Herrero Cuchillo de Palo, ¿verdad? No, nuestra contabilidad también tiene que ser llevado en forma ordenada y parece poca cosa, ¿verdad? Pero al puntear te das cuenta de repente que te enviaron una fotito del depósito y por algún motivo no ingresó y nosotros ya damos por cobrado. Feliz estamos, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que no ingresó había sido ese dinero. Entonces hay que hacer también ese punteo. Acá vamos a tratar más para empresas, pero también aplica para la parte personal. Después también determinar que cada una de las transacciones forma parte de un documento tributario válido. No es muy común que controlemos esto y más todavía en la parte cuando somos contadores externos, pero es necesario que llevemos un control. Porque a veces el propietario de la empresa no nos quiere dar su extracto de banco. ¿Por qué? Porque ahí mezcla todo, mezcla su parte personal con su empresa, ¿verdad? Pero la vez pasada estaba leyendo después mucho tiempo la ley del comerciante otra vez. Y ustedes saben que todos esos documentos, la correspondencia mercantil y eso forma también parte del archivo tributario. Y también puede pedirnos la subsecretaría la trazabilidad de todo lo que nosotros hacemos y lo que no hacemos. ¿Verdad? Entonces, ojo con eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque forma parte de todos nuestros movimientos y tenemos que tratar de concientizarle a los contribuyentes que hoy con la RG90 estamos ya en otra época. Ya no estamos más en ese patient. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ese patient te puede salir carísimo. La presunción que te hace la subsecretaría de tributación por no tener un documento o porque no coincide lo que vos estás declarando con el que el otro sí está declarando es enorme. Entonces, tienen que separar sus cuentas particulares con la cuenta de su empresa. Y eso vamos a tener que hacer una escuelita únicamente nosotros con nuestros clientes. No va a ser algo fácil, pero es algo que tenemos que comenzar a hacer ya si no queremos estar envueltos en muchos problemas en los controles que se vienen con la RG90. Porque ahí la C ya tiene la información completa. No hace falta ni siquiera que le pida al banco la información o ni siquiera a nosotros no hace falta que nos pida más la información porque ya tiene en línea. Entonces, por más que el cliente no nos quiera dar, la C ya tiene esa información. Entonces, mejor nomás ordenemos. A ver, también con los gastos no deducibles. Así mismo, Rodney. Eso es un problema muy, muy común que muchas de las compras piensan que no es deducible. Es cierto. Pero yo prefiero, si yo pago impuestos, que otros paguen también impuestos. Entonces, yo pido factura por todo igual. Después nomás yo separo mi contabilidad. Esto sí sirve, esto no sirve. ¿Por qué? Porque si yo pago, yo quiero que también todo el mundo pague. No da gusto pagar sola. No, en serio. Porque es una forma de también hacer una concientización, ¿verdad? A las personas. No es algo fácil, no da gusto. Nos tachan de argeles y todo. Pero en serio, cuando hay una fiscalización, eso nos salva. Ese orden y esa que pareciera ser Argel, salva. Y no solamente a nosotros, sino que también a nuestros clientes. Entonces, hay que hacer también un arreglo. Después también es muy recomendable llevar al día la conciliación bancaria. Es uno de los puntos claves para controlar la tesorería y el estado actual de la empresa. Y este generalmente nos entregan a fin de año, ¿verdad? Y ahí ni al lado vamos a ver qué es lo que pasó. Y ellos no se van a acordar si nosotros le preguntamos también. No es fácil al día, pero por lo menos cada 15 días, cada un mes pedirle su extracto bancario y para poder hacer una conciliación fina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque forma parte también de nuestro trabajo. Ahora, ¿de quién es el trabajo hacer la conciliación bancaria? ¿Es del contador? Y no tanto. Ese es más bien de la parte de tesorería, ¿verdad? Pero si no lo hace alguien, vamos a tener que hacerlo nosotros, pero obviamente con un costo extra. ¿Por qué? Porque lleva su tiempo. Vamos a ver hoy uno cortito nomás, pero vamos a ver que lleva su tiempo. Y para identificar, te puedes llevar toda una mañana a los depósitos. A mí me llevaba, en la empresa donde estaba, me llevaba dos días mínimo para conciliar todo un mes. Dos días de trabajo, hay mucho, sí. Con banco, sí. Un banco, exactamente. Un banco, sí. Veinte cuentas bancarias. Veinte cuentas bancarias. ¿Qué pasa? Empresa donde estamos, tenemos un banco que estamos ahora. Tienen, tienen que entrar en la bolsa. Ah. Entonces, ¿qué pasa? Hay partidas conciliatorias que vos demostrás que pasan un mes a otro, pero tienen un saldo que va atascando bien. Trabajo de hormigas a hacer ese saldo que va atascando para saber de qué se componen. Sí. Si son ingresos que no se han registrado o mismo pago en los normas que el mismo. Sí. Entonces, es muy complicado. Es complejo. Sí. Así mismo. Es complejo y con veinte cuentas ya tiene que haber dos, tres personas y conciliar, solamente para conciliación bancaria. Y en uno de los primeros trabajos en el que estuve, justamente una de mis tareas era la conciliación bancaria. ¿Verdad? Y era, era todo un tema. ¿Por qué? Porque ellos te dan tu orden de pago y después vos tenías que perseguirle dónde estaba la factura. ¿Verdad? Para poder contabilizar. ¿Para qué? Pues la orden de pago nomás no te dice nada. ¿Verdad? La orden de pago salió, se giró, fulano de tal. ¿Verdad? ¿Y quién es fulano de tal? ¿Para qué? ¿Verdad? Sí. 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 No. Yo considero quien tiene que aprobar es el representante legal o el administrador o gerente, los encargados. El que concilia es el tesorero o el contador, si no hay tesorería, porque hay empresas que son pequeñas y no tienen tesorería. Pero quien debe dar fe es el representante legal. Yo siempre firmo, pero firmo con el representante legal. Sí o sí firmo con el representante legal. No, es algo que yo tomo sola la responsabilidad, porque es mucho. Es mucho la responsabilidad de decir lo que está ahí y vos solita encima otra vez. No. Entonces recomiendo que sea siempre con la máxima autoridad, que esté accesible, porque a veces el representante legal está una vez a la semana, una vez cada 15 días. Entonces quien te firme sea la persona al que le delega que estar ahí todos los días, que generalmente es el administrador o gerente. Bueno, entonces y después eso, obviamente los saldos son son aprobados en la asamblea. Entonces ahí ya tienen el historial de que todo eso fue verificado, controlado y fue aprobado por fulano de tal. Si es que es una sociedad, tus saldos de cuentas es la asamblea la que dictamina si es que está todo correcto y ellos aceptan esos saldos. Y yo incluso suelo pedir en las asambleas de que pongan una copia del balance que están aprobando. Porque dicen nomás todo el mundo, alzan la mano a lo que están aprobando este balance, te dicen, pero ¿qué balance es lo que están aprobando? ¿Verdad? Entonces ahí también es importante también dejar en el acta una copia y que firmen también ese balance de qué es lo que están aprobando. Porque hoy estamos nosotros. Al día de mañana tal vez no estemos nosotros. ¿Qué sabemos nosotros de qué van a hacer con la información que se aprobó supuestamente en la asamblea? O sea, pero después nosotros ya no sabemos más qué se hacen. ¿Verdad? Entonces hagan eso también. Pero la asamblea o la reunión de socios sea una SRL y si es una empresa unipersonal directamente al propietario o su administrador. Pero mejor el propietario cuando es una unipersonal. A ver, dice Rodney, la conciliación la realiza en donde trabajo la tesorería, pero es conveniente a mi parecer hacerlo cada semana. Sí, sí. Porque si no perdés la trazabilidad de lo que está pasando y más que decir es que hay mucho volumen de giros de cheque y depósitos. Y ahora lo más famoso es depósito transferencia bancaria. Y con la pandemia eso es, abundan las transferencias. Y lo peor es que la persona te envía un cuponcito con un número de transacción. En el extracto vos buscas, no hay ese número de transacción. Entras en avisos de débitos y crédito y tienes otro número de transacción. Impresionante. Entonces tenemos que buscarle por nombre. Yo por eso le pido las fotos y pido quién es el titular de la cuenta para poder conciliar. Porque por el número de transacción nomás no se puede más. Es fácil cuando es boleta de depósito, pero con transferencia no coincide. Porque ellos tienen un número y nuestro banco cuando recibe tiene otro número. Porque justamente uno de los grupos habían pedido que hagamos también una conciliación de transferencia bancaria. Y ese aviso de débito y crédito. Yo descargo uno a uno. Entro por semana y voy bajando. Sí. Ah, no te dice. Sí. Porque con 20 luego voy a tener todas las informaciones. Sí, no. Yo los dos que tengo, ¿quién me da esa información? No sé. La primera cuenta otra persona que está transmitiendo termina en 2009. Sí. La segunda cuenta dice de 2000 a 2008. Ustedes dicen clientes. Sí. Cuando hacen día pago proveedores, se les baja eso. Es decir, tiene otro número otra vez. Ah, esto es. cuatro bancos más ordenado visión también visión también tiene una para los que están en el virtual lo que comenta acá la colega es que no todos los bancos te dan toda la información para que le vean a sus compañeros que no todos los bancos da la información y es cierto muy pocos datos de la información en lo que yo manejo al menos 100 aviso de débito y crédito tener la información de quien te depositó y tenés la trazabilidad de toda tu operación de lo que recibís y lo que das pero no todos tienen la información ese es un problema bastante complejo, ahí está nuestro micrófono que próximamente le va a recorrer por ustedes ahí está, falta instalar entonces ahora pues estoy repitiendo lo que dicen aquí para los que si quieren abrir su micrófono y están en el virtual pueden hacerlo sin problema después tenemos por ejemplo Itaú a Itaú si mantiene el mismo número comprobante así eso es cierto eso es cierto sí hay diferentes metodologías visión sí que directamente vos le decís historial de transacciones recibidas y del mismo banco o de otro banco y vos bajás en Excel y tenés todita la información es muy útil esa información ojalá que todos los bancos en realidad nos den esa información y acá justamente pregunta otra colega ¿qué pasa con cobros con tarjeta de crédito? es decir que es una canación más todavía ese yo les recomiendo una cuenta exclusiva solamente para cobro de tarjeta de crédito es sí nosotros nosotros habilitamos una caja de ahorro solamente para cobro con tarjeta de crédito porque la la trazabilidad de la tarjeta de crédito es mucho más compleja pero bancar trabaja muy bien bancar al menos te da todita la información exactamente no trabajo luego con ello pero con bancar sí porque vos entras en su página y descargas todita la información y podés puntear en el extracto bancario solamente que en el extracto bancario te deposita por totales por la cantidad de cupones o sea que tenés que sumar tus cuponcitos pero te ayuda la página de bancar porque te dan un excel y vos podés conciliar yo al menos casi nunca tuve diferencia con bancar con bancar así lo que dice ahí nada más que tarda el depósito porque tiene también su tiempo de depósito sí así mismo y el que más tarda es cuando es tarjeta de crédito de bancar que siempre queda más o menos desde el 25 hasta el 30 queda pendiente para depositar el próximo mes recién eso es lo que hay que también tener muy en cuenta que no siempre te va a salir tu extracto no va a ser igual a lo que vos tenés en el depósito y muchos ya reconocen como depósito en banco y no eso tiene que estar en tarjeta la cuenta tarjeta de crédito todavía hasta que depositen en tu cuenta bancaria mientras tanto no sí sí vengan nomás acá sí adelante adelante venga nomás hoy hoy estamos bien listos fíjense un poco todos sus compañeros que vinieron a presencial licenciada no los vemos que sí no no un ratito nomás yo les muestro a los compañeros que están acá espectacular demasiado me encanta verles otra vez los rostros en serio porque en serio yo miro acá y hay alguna pregunta silencio y bueno continuamos cuando no hay pregunta bueno entonces pues tenemos es muy recomendable llevar una conciliación bancaria al día si es que más sea así es que una empresa muy grande que tiene un volumen grande de operaciones o por lo menos semanalmente como dice el licenciado Rodney para qué sirve sirve para detectar errores facturas vencidas impagas también como para tener control de los recursos en el momento que no podemos detectarlas las cosas pueden empezar a ir mal ahí si es que nosotros nos llevamos un control de la conciliación bancaria ahí puede ser que alguien esté aprovechando de ese desorden para ya está desviar fondos ahora tuvimos casos en algunas empresas donde pasaban sus números de cuenta bancaria personal y eso para que hagan los pagos así es cuando cuando nos llevamos un control fino entonces hay que tener mucho cuidado con esto entonces pueden comenzar a ir mal y puede comenzar a ir desviaciones o hay veces que el propio banco no te depositó o sea es que acá nosotros nos envían los alumnos mira pero aquí ya me evitaron y la cuenta no aparece entonces tengo que reclamar al banco para ver y ahí recién aparece después de una semana y si no reclamaba no sé si va a aparecer entonces hay que hay que hacer ese control ¿cuándo hay que realizar una conciliación bancaria? sí o sí hay que hacer la conciliación bancaria durante el periodo de impuestos eso es lo recomendable ¿verdad? pero nosotros nuestra declaración de impuestos es anual pero si esperamos anual no vamos a hacer no vamos a llegar y con todos los vencimientos que tenemos nos vamos a llegar si nos llevamos ya un día a día sin embargo lo mejor que podemos hacer es como mínimo realizarlo una vez al mes o como dice una vez a la semana por lo menos eso todo depende de qué información tengamos ¿verdad? pues hay veces que no nos dan cada semana la información también ¿es obligatorio conciliar los bancos? y no hay ninguna normativa que te diga que es obligatorio pero si la SED en algún momento te pide vamos a tener que entregar este documento y ahí al hacer si nosotros tenemos una cuenta en bancos en nuestro balance la SED puede pedir también como que se llama circularización para poder confirmar ese saldo si es real o no entonces ojo con esto porque la SED si tenemos cuenta en nuestra contabilidad eso puede pedir circularización lo mismo que hace un auditor cada fin de año cuando va a cerrar balance pide a los bancos también pero con nuestra autorización por supuesto después para poder presentar los impuestos anuales debemos realizar la conciliación bancaria y si bien no es obligatorio conciliar el banco como tal es imprescindible para poder cumplir con nuestras obligaciones además permite tener un mayor control sobre la organización y es importante una posible inspección por una posible inspección como ya le digo que la SED puede pedir circularización de bancos también ellos así por sí solo no puede porque está todavía el secreto bancario y demás pero si es que hay una inspección en defino sí va a poder pedir más información ¿por qué es importante? el objetivo es hacer una conciliación bancaria no solamente es mostrar y justificar a la administración los movimientos de la cuenta bancaria sino ver que tus cuentas están conciliando en todo momento qué recursos tenemos y qué nos falta todavía si hace rato se está girando ya en rojo y como en el banco todavía no se cobró todo si vos ves tu saldo en banco parecía ser que tenés muchísima plata pero sin embargo hay cuantos cheques que todavía no se cobró había sido cerrada y ya está girando en banco nosotros podemos perder la cuenta incluso por girar cheques sin fondo sin la autorización hay algunos que tienen tipo un permiso pero para eso hay una negociación con el banco para el sobregiro pero no todos tienen ese permiso entonces hay veces que sí llega incluso al cierre de la cuenta por el sobregiro ¿por qué? porque es un delito porque están girando un dinero que no tienen no tienen y el banco no le autorizó para hacer ese sobregiro el control y gestión de la empresa también es importante es importante saber qué está fallando para poder encontrar una solución lo antes posible teníamos casos en algunas empresas donde era tan alto el volumen de compras en el día a día y cheques chiquitos 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 porque para cumplir con un cliente se compraba de la competencia por ejemplo algún producto entonces era rápido y haciendo un control casi el 10% no tenía factura entonces imagínense ahí no sabemos si se está desviando la plata o se está comprando sin factura o qué está pasando ¿verdad? ¿por qué? porque se lleva los cheques y nunca llega la factura y ahí tenemos obviamente la empresa fue muy perjudicada incluso yo sé que fue a quiebra esa empresa donde sé que tenían esa práctica imagínense parece chiquito 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 pero le llevó incluso a la quiebra ese chiquito 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 ¿verdad? entonces hay que tener mucho cuidado ahí tenemos la completa a ver dice en el caso donde estoy licenciada es un instituto de carreras de salud cada día hay depósitos por transferencia se realiza todos los días por los volúmenes bajos de ingresos cada semana ahora el total así mismo Rone ahí viene bueno la ventaja que tenemos al hacer una conciliación bancaria tenemos que conciliar bien los bancos nos permite tener un control de la empresa saber dónde estamos qué recursos contamos y qué debemos ¿verdad? para que si es que tenemos que cubrir cheque que ya giramos de más es vital tomar decisiones también sin tener encuesta de esta información es muy difícil que los objetivos que nos marquemos sean realistas y todavía más que se cumplan todas son ventajas de hacer la conciliación así como los errores que se pueden prevenir una de las ventajas que tenemos la conciliación es el control de los recursos no podemos crecer si no sabemos qué tenemos no podemos crecer muchas empresas cometen el error de avanzar y probar cosas sin saber realmente con qué saldo cuentan así es como muchos se van a pique por no tener un buen control de los recursos aunque pueda ser tedioso estar al día es vital si quieres que tu negocio dure mucho tiempo había empresas yo me acuerdo que había una despidieron un informe de la conciliación bancaria y no tenían al día ese mismo día se le despidió a la persona que era encargada de la conciliación porque es vital para la empresa saber con qué porque llega los viernes lo primero que queremos que quiere saber la empresa es cuánto disponemos para saber a qué proveedores le vamos a aspirar los cheques yo digo los viernes porque es lo que generalmente porque supuestamente van a cobrar recién el lunes ahora nomás ya de todo depositáis ya de 24 horas ahora no hay más eso tipo que juegan un poquito con el tiempo por eso antes la práctica era viernes y ahora con la transferencia sí que amóndeme en el día en el día el control de pagos si tenemos un gran volumen es importante saber qué hemos pagado desde los sueldos hasta cualquier otro gasto muchas veces nos llaman los proveedores reclamando el pago de facturas que nosotros creemos que ya hemos abonado y con la conciliación al día podemos ver si ese pago se ha realizado o no y dar una respuesta correcta al proveedor e incluso si es que no hay un control de pagos hay algunos que aprovechan y dos tres veces quitan el pago para un solo proveedor y por la misma factura en serio así es ¿por qué? porque no hay un control cuando se nota una debilidad dentro de la empresa sí o sí el más vivo y el que se quiere aprovechar de esa situación va a ser va a ser entonces hay que cuidar mucho los recursos que tiene la empresa el control de cobro si no tenemos una conciliación al día y tus ingresos y gastos en el mismo lugar de tus cuentas a muchas empresas se le pasan por altas facturas que ya están vencidas y pasan años o si no le llamamos dos o tres veces eso para hace rato ya está pagado y pues faltó conciliar nomás pasa también ese tipo de errores también tenemos que es ventajoso porque estamos preparados para una inspección para no tener ningún problema cuando nos enfrentamos a una inspección es clave tener la contabilidad al día para ello debemos conciliar bien y cuadrar los desajustes para estar preparados también la información es punto clave yo digo lo que la información es poder no tenés información estás desprotegido y estás en desventaja con la competencia incluso el control es la herramienta que nos permite que nuestra empresa tenga éxito si nos olvidamos de saber qué pasa con nuestro negocio qué saldo tenemos y qué podemos hacer tomaremos malas decisiones puede que tengamos suerte al principio pero una vez que crecemos no podemos dar la espalda a la contabilidad podremos identificar los errores si realizamos la conciliación mensualmente como por lo menos mensualmente podremos ver el error fácilmente ahora cuáles son ahora ya entramos ya en la parte que ahí está vamos a entrar ya entre entre las posibles partidas que se consideran en una conciliación bancaria tenemos los cheques pendientes de pago por el banco giramos pero el banco todavía no no pagó al al proveedor ¿verdad? ejemplo le dimos al proveedor y nunca se fue y cobró nosotros tuvimos casos incluso que giramos dos veces un cheque y ustedes saben que nunca cobró las personas no sé qué pasó y el proveedor nunca más lo encontramos desapareció un poco el proveedor y yo la pandemia la agarró y murió que digo yo ¿verdad? porque ¿quién no va a querer cobrar? ¿verdad? sí pues ¿quién no va a querer cobrar? entonces realmente es raro pero puede haber partidas y podemos dar de baja esos cheques que ya venció todo y está y el proveedor no viene a reclamar su pago ¿podemos dar de baja? la deuda no se extingue la deuda no se extingue el código civil le protege al proveedor cinco años puede reclamar el cobro todavía de su cheque de su de su cuenta pagar si en cinco años no viene ahí podemos reconocer como un ingreso en la contabilidad un ingreso grabado y ahí vamos a quitar de nuestra cuenta el pasivo pero mientras tanto va a estar en pasivo no corriente ya pero va a estar en el pasivo no podemos no podemos quitar de nuestro pasivo hasta cinco años porque el código civil le protege por ese tiempo al proveedor y puede haber que haya cheques pendientes de pago sí o sí me tocó ya varias veces y está ahí cinco años tiene que estar ahí y el cliente no quiere ver el que lee eso y tú naciste aparecer ya te dice y no podemos porque el código civil le protege a esa a esa persona a ese proveedor después tenemos los depósitos en tránsito son aquellos registrados en libro pero están sujetos a un plazo para que se acredite la cuenta bueno a veces te dicen te pasan la foto ya te transferí pero ellos tienen acuerdo con el banco para que te acredite después de 48 horas ¿verdad? ¿por qué? porque el banco hace trabajar tu platita ahí mientras tanto ¿verdad? entonces ahí a veces ya está y no aparece otra vez nuestra cuenta pero ¿cómo si ya está? y le preguntas a tu cliente ¿pero por qué? si no pero yo ya te transferí pero no te cuenta que había sido que está sujeto a un plazo pero eso es una negociación cuando tenemos una cuenta para pago a proveedores si es que una transferencia normal bueno también tiene una opción ahí en cuando querés hoy o tal día ¿verdad? pero no sé si aparece en la fecha pero en pago a proveedores sí sé que tienen ahí se depende ya del acuerdo con el banco después tenemos cargos por servicios bancarios aquellos que el banco carga en la cuenta del titular por servicio de la cuenta por ejemplo si el servicio de la cuenta baja al mínimo requerido por depósitos en efectivos en dólares también por girar un cheque por importe mínimo o sea que todo eso te genera un gasto administrativo un gasto bancario y ya te descuentan de tu banco pero bueno tenés todavía el comprobante tenés un ¿cómo se llama? el comprobante de débito pero la nota de débito pero no tenés todavía la factura la factura ¿eh? no todos no todos los bancos no todos los bancos al 31 sí así mismo ¿por qué? porque los bancos se quedaron con la reglamentación anterior la reglamentación anterior le permitía a los bancos emitir su factura a fin de mes una sola factura hacía por todos los gastos bancarios pero en la ley actual ya no tienen más ese permiso no sé yo si es que le hicieron otra vez su consulta vinculante o algo así pero yo no encontré nada pero con la reglamentación anterior sí tenían ese permiso de facturar a fin de mes todas sus operaciones sí 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 pero pero de la con máquina sí poder descargar al siguiente día del siguiente sí no y de la factura electrónica pues tiene su proceso de aprobación por parte de la CET a lo mejor por eso no más pero en general la mayoría de los bancos te emiten la factura a fin de mes ya aparece el débito en tu cuenta pero la factura reciente viene a fin de mes el Banco Continental creo que es que sí te hace una factura por cada uno una factura por cada sí lo que sí montó chiquititos ahí y el GLE de dos mil años de tener que estar contabilizando pero ya la reglamentación ya cambió hasta donde yo sé la administración tributaria no le dio un permiso especial para poder facturar a fin de mes el tema es que mucha mucha de nuestra reglamentación anterior como que se quedó nuestro chip y nos no se pusieron a investigar ah bueno tengo todavía el permiso para eso lo mismo que los artesanos los artesanos piensan que pueden seguir facturando exento y ya no se puede es más pero entonces los bancos también pasa eso y al menos yo no encontré ninguna consulta vinculante tampoco sobre eso a ver dice que ocurriría con los cheques diferidos si vamos a ver todito eso una consulta la clase quedará grabada si la clase queda grabada en el facebook y también en el canal de youtube en ambos y el material va a estar debajo del en el canal de youtube del video debajo del video han encontrado un link para poder descargar a qué se debió el cambio y el cambio es el cambio de la reglamentación el cambio de la reglamentación si es que sobre lo del banco ahora no sé también si está hablando de eso después tenemos los cheques rechazados cuando el titular deposita en su cuenta un cheque que no cumple con los requisitos formales o con insuficiencia de fondo el banco extorna y vuelve a debitar de la cuenta el importe del cheque extendiendo el comprobante estos son algunos de los motivos que por los cuales tenemos diferencia en nuestro banco y otro es porque no sabemos qué es lo que giró nuestro cliente giró y no sabemos pero tenemos esa herramienta aviso de débito y crédito entonces nosotros por lo menos este que le gira hasta fulano de tal tenemos el documento ese es más fácil de hacerle el seguimiento pero si el cheque ya es más difícil porque ahí tenemos número nomás con las transferencias sí te rechazan las transferencias te rechazan a veces porque pusimos mal el número de cédula o pusimos mal el nombre del banco varias veces me pasó que no sé por qué yo siempre banco familiar y no sé qué otro siempre conjunto y le depósito y de la gente me llama se cargaste al número de cuentas guión sí y ahí se rebota por eso lo que es cuando hay transferencia hay que atender mucho porque ahí hay muchos rebotes y vuelve la envuelve ese sí hay muchos ceros de repente por delante hay que poner barra y al principio no sé hay que poner todos los ceros hay que poner la barra o solamente el número exactamente y cada banco es diferente entonces cada banco es diferente algunos que te permiten esos símbolos barra guión y eso pero hay otros que no y te rechazan por eso hay bancos que sí no te deja exactamente ocurre mucho con GNV en proceso de fusión y GNV normal ese yo varias veces ya me equivoqué también sí después tenemos cuáles son los ajustes que nosotros tenemos que hacer tenemos en este grupo se encuentran los registros contables que omiten las empresas en su contabilidad dichas omisiones se producen porque los bancos no comunican en forma inmediata resoluciones que toman con respecto a determinados movimientos del cliente como por ejemplo los gastos bancarios las comisiones bancarias las notas de débito y crédito bancarias depósitos que han sido rechazados por el banco cheques no abonados por falta de fondos y por otras razones e intereses por sobregiro a mí me ha pasado que en un banco me aparece como acreditado y después como rechazado entonces y no sabes si te he depositado o no entonces he comenzado a buscar en el extracto y en su aviso de débito y crédito aparece otra cosa y en su extracto otra cosa pero el que vale es el que está en el extracto ese es por algún motivo X emitió un débito incorrecto en cuanto a los efectos en el tiempo en este grupo encontramos movimientos que si bien no ha sido conciliado por el banco o por la empresa por el simple transcurso del tiempo de vengo determinará la conciliación como son los depósitos realizados en el banco pendiente de acreditación cheques emitidos no presentados por el proveedor para su respectivo cobro cheques emitidos con fecha postdatada cheques emitidos por la empresa pero que aún no fueron entregados al proveedor y esto hay que hacer una conciliación por lo menos a fin de año para ver cuántos cheques se emitieron y todavía no retiró el proveedor cuántos cheques se emitieron y ya fueron retirados por el proveedor y como vamos a saber por la orden de pago no es muy utilizado la orden de pago pero hay que hacer para poder tener un control fino de quién es que retira ese cheque incluso hay empresas que quitan foto de su cheque antes de entregar dice consulta las facturas por gastos administrativos que emite el banco ¿se puede solicitar semanal? no eso directamente el banco te genera en forma mensual algunos bancos por cada transacción pero no todos sí a conto oficial de cuentas sí tenés que ser un súper cliente del banco para que te hagan en caso entonces porque lo que pasa es que ellos de acuerdo también viste que te dan oficiales de cuentas para la gente normal ¿verdad? después está para los otros que dicen algo y sí señor te dicen ¿verdad? y los otros no te hacen caso ¿verdad? no sé entonces depende también de eso yo creo ¿verdad? emiten diariamente se ven los dos que yo tengo al menos no es a fin de mes recién a fin de mes y TAU y VISION sí los dos que yo tengo es a fin de mes recién en asuntos de pago se debe controlar hasta lo que aparece lo que parece innecesario no hay de otra así mismo bueno vamos a hacer entonces aquí vamos a ver el esquema de una conciliación bancaria que queda aquí como una ayuda a memoria pero vamos a ver en un Excel ya ahora consultas hasta acá yo voy a dar una conciliación bancaria en guaraníes y el profe Martín va a hacer una conciliación bancaria en dólares este es un modelo el más comuncito que hay donde en esta empresa el banco ITAU cuenta corriente número 1111 periodo de agosto del 2022 donde lista todos los cheques que están pendientes de cobro obviamente hay un punteo que hacer ahí de todo lo que se emitió y todo lo que se cobró y del punteo se llegó a la conclusión de que estos se emitieron ya se entregaron y todavía no se cobró y esto fíjense que todo y todo lo veo casi a fin de mes entonces por eso seguramente no está apurado en cobrar por lo visto nuestro proveedor nos necesita todavía entonces o está en proceso de la de ¿cómo se llama? tiene un nombre como compensación la compensación digamos que la conciliación en sí consiste en revisar todo lo que sea ingresos y egresos sea en efectivo sea en cheques sea tarjeta de crédito completo así mismo y lo que yo les recomiendo para lo que es tarjeta de crédito porque ese sí me llevó realmente fue traumático conciliar tarjeta de crédito ¿por qué? porque se mezcla con las operaciones normales y ahí pues te depositan por cantidad de cupones suman 12 cupones y te depositan todito de una vez y entonces vos tenés que estar cuadrando esos 12 cupones cuáles son y otra vez tenés que ver si es que no es otra transacción entonces mejor tener una cuenta bancaria solamente para eso y separar y otro para tus giros de cheques y para recepción de tus clientes entonces aquí tenemos una conciliación este es un detalle pero partiendo desde el saldo de la cuenta del mayor este es mi cuenta de mayor yo me voy a mi saldo del mayor y tengo 64 millones 585 mil y tengo cheques no cobrados 19 millones 650 ¿cuánto es mi saldo en extracto? 84 millones 235 este tiene que coincidir si no coincide quiere decir que acá todavía algo me falta o en realidad ya está cobrado y yo estoy poniendo mal aquí una transacción eso también puede ser a ver dice en asunto facilita el control de las cuentas separadas así mismo así mismo este es un modelo este es el más sencillito en el modelo 2 es donde tenemos partiendo desde el saldo de la cuenta bancaria y ahí restamos los cheques emitidos pendientes de pago las notas de crédito no conciliados y sumamos las notas de débitos no contabilizados y aquí tenemos el detalle de todas las partidas que están pendientes de conciliación porque no es suficiente poner el monto total de nuestra diferencia tenemos que tener el detalle de dónde está nuestra diferencia entonces este es otro modelo aquí vamos a comenzar a hacer nuestra conciliación para llevar ya a la práctica una conciliación bancaria aquí tenemos el libro banco o libro mayor y este es el extracto del banco fíjense que aquí nosotros en mayor tenemos 750 mil nomás ya y en el banco sigue habiendo 5 millones 650 mil si yo miro solamente el extracto bancario y sigo girando cheques o sigo haciendo transferencia acá me voy a ver en problemas cuando se comienza a cobrar todo porque 750 mil nomás yo tengo ya de disponibilidad por eso también es importante contabilizar día a día los pagos que vamos haciendo si no contabilizamos día a día esta información también es errónea equivocada fíjense tenemos aquí el 1 de abril 2022 depósito inicial aquí se abrió recién la cuenta bancaria entonces tenemos el cruce yo hago un punteo a mí me gusta usar mucho los colores yo uso un color para este quiere decir que ya está conciliado pero atiendan mucho porque hay veces que tiene el mismo monto y ustedes puntean y ahí era ese era el mismo valor nomás pero no era esa transacción después tenemos depósitos por ventas y acá sí que no tengo la información del número y acá tengo el depósito y no tengo el número también me tengo que ir entonces aviso de débito y crédito y revisar si corresponde a esta persona que me dijo que depósito ¿verdad? ¿por qué? porque acá no tengo número en mi contabilidad porque la persona que recibió recibió el cuponcito y a veces el cuponcito no tiene ninguna información luego entonces aquí tenemos que entrar en el en el registro y ver quién depositó y cruzar a ver si corresponde o no a esta persona ahora si es un depósito directamente en caja es fácil ¿por qué? porque aquí hay un número y ese número sí o sí suele coincidir con la información que nos dan cuando hay transferencia y demás lo que nos suele entonces aquí tenemos depósito bancario 300.000 este ya está conciliado también después tenemos el cheque número 300 valor 150.000 y acá el banco me avisa que este cheque ya está cobrado entonces aquí tenemos una cuenta ya conciliada también luego tenemos el cheque 301 también aquí ya en el mayor y podemos ver que ya se cobró el número de cheques no hay problema ese siempre coincide fácil de considerar más difíciles son los ingresos tenemos aquí 300.000 y 300.000 hay sistemas contables que esto es obviamente más automático donde cruza la información que vos pusiste en tu contabilidad con lo que el banco te dio y ya tilda todo lo que concilió ya se para y el sistema ese no conozco pero sí es espectacular entonces te deja solamente para hacer este cruce de información lo que no coincidió con nada entonces y que cuando son depósitos transferencia bancaria ahí lo que suele pasar de que no coinciden los números luego entonces hay que hacer uno a uno nomás entonces aquí tenemos depósito del cliente vemos que aquí no está no figura el depósito de este cliente 200.000 guaraníes qué hacemos entonces con este 200.000 le llamamos al cliente le preguntamos pero bueno este ya es una partida pendiente de conciliación este es un depósito del cliente que está en nuestra contabilidad pero no está en el banco después tenemos el cheque 302 303 304 305 y 306 no se cobró todavía fíjense hasta el 301 nomás se cobró y esto se giró luego el 30 del mes y a lo mejor ni siquiera luego vinieron a retirar todavía pues nosotros giramos dejamos tesorería y después vienen a retirar los cobradores entonces encontramos que esta es otra partida pendiente de conciliación pero se paró porque son partidas diferentes esto es de lo que tenemos nuestra contabilidad pero que no está en nuestro estado en nuestra cuenta bancaria después bueno ya tenemos nuestra nuestra contabilidad ahora vamos a ver lo que el banco y yo no tengo en mi contabilidad aquí por ejemplo cargo por mantenimiento de cuenta este todavía no emitieron la factura entonces esta es una partida pendiente de conciliación yo no puedo contabilizar porque no tengo la factura todavía puedo contabilizar el débito verdad pero es más complicado porque voy a tener que poner en una cuenta transitoria para después reconocer con la fecha de la factura el gasto después tenemos todos estos depósitos que nos hicieron pero que nuestros clientes todavía no nos avisaron de que ya depositaron en nuestra cuenta y no sabemos de quién es entonces esta es otra partida pendiente de conciliación esto ya está todo contabilizado a nuestro mayor ahora lo que nosotros tenemos que ir físicamente con nuestra documentación para ver si está correcta esta información entonces ahí si está correcta esta información quiere decir que tarde o temprano después va a pasar en nuestra contabilidad ahora acá el que más nos preocupa es este que ya dice que ya está depositado pero no aparece todavía entonces ahí ya hay que hacer contacto únicamente con la persona y que nos dé la información si ya se le debió su cuenta o si tiene un trato con el banco de depositar después de 24 48 horas porque pago proveedores 24 48 horas más o menos es el tiempo que negocian ellos porque parece que les cobra más barato el servicio no sé cómo es después tenemos estos depósitos no identificados estos depósitos no identificados hay algunos que contabilizan como ya reconocen como ingreso pero bajo la cuenta depósito no identificado en una cuenta del pasivo porque en una cuenta del pasivo porque en cualquier momento este me puede llamar y mira yo deposité por error en tu cuenta bancaria yo le voy a tener que devolver hay otros que directamente no contabilizan en su cuenta bancaria y dejan nomás como partida pendiente de conciliar en nuestra hoja de trabajo eso ya es una decisión de la administración si es que quiere que registremos o no hay algunas empresas que sí quiere que se registre todo para que en el balance esté bien reflejado todos los montos porque este es una hoja de trabajo que generalmente el administrador y eso entonces no saben cuánto hay todavía pendiente de depósito o depósito sin identificar y a veces pasan meses y esto vos no sabes de quién es está ahí pendiente y yo suelo entrar y este se depositó en encarnación ese es el cliente tal seguramente le llamo vos me depositaste algo sí y pásame la foto no le digo no el número pues le da el número así ese es mío te va a decir no tienen que pedirle la foto de su comprobante para que ustedes puedan verificar esto hay veces que podemos así por zona porque son depósitos directos en caja entonces cuando no es transferencia no tenemos la información de quién está depositando sino que dónde se depositó nomás en encarnación en asunción y demás no tenemos otra información entonces aquí estas son las partidas pendientes qué hacemos con estas partidas pendientes y acá en nuestro la forma de conciliar nosotros tenemos acá esta hoja de trabajo donde detallamos todos los cheques que están pendientes de cobro tenemos 2.300.000 luego tenemos las notas de crédito no contabilizado este no hay ninguno en este ejemplo las notas de débito no contabilizado que es 25.000 bueno y que es el gasto bancario depósito no acreditado por el banco tenemos 200.000 y los depósitos no identificados 2.285.000 ¿cómo podemos nosotros conciliar? podemos conciliar de dos maneras uno partiendo del libro mayor o partiendo del extracto bancario y fíjense del libro mayor le restamos los depósitos no acreditados por el banco ¿por qué restamos? porque nosotros sí ya tenemos contabilizado pero el banco todavía no nos depositó por eso tenemos que restar sumamos los créditos no registrados que son depósitos este tiene que ser cheque emitido no cobrado perdón voy a corregir cheque emitido no cobrado ¿por qué sumamos? ¿por qué sumamos? porque de nuestro libro mayor eso nosotros ya descontamos nuestro libro mayor pero todavía nos fue cobrado por eso es que sumamos sumamos los créditos no registrados depósitos que son los depósitos no identificados ¿y por qué sumamos? porque acá en nuestro libro mayor nosotros no contabilizamos todavía y necesitamos tener en cuenta este saldo es muy riesgo no mantener este como disponibilidad porque en serio hay veces que pasa que son empresas que tienen nombre muy parecido o son de un mismo núcleo y había sido en vez de irse a un lado se fue a otro lado ¿verdad? y te llaman ¿podés transferirla a fulano porque ese era de él ¿verdad? entonces yo no tomaría como disponible este monto pero acá para conciliar tenemos que sumar y restamos los débitos no conciliados porque este todavía nosotros no tenemos registrado en nuestra contabilidad y nos da nos tiene que dar exactamente nuestro saldo en el extracto entonces este es partiendo desde el libro mayor le restamos de los depósitos no acreditados en banco sumamos los cheques emitidos y los créditos o depósitos no identificados y restamos los no contabilizados este nos tiene que cuadrar con nuestro extracto bancario después la misma cosa podemos hacer pero partiendo desde el saldo del extracto bancario entonces sumamos los depósitos no acreditados por el banco ¿por qué sumamos acá? porque esto no está todavía en nuestro extracto pero si ya está en nuestra contabilidad restamos los cheques emitidos no cobrados porque este ya está en nuestra contabilidad pero no está todavía en el extracto bancario restamos los depósitos no identificados porque este está en el banco pero no está todavía en nuestra contabilidad y sumamos los débitos no contabilizados ¿por qué? porque acá nosotros ya está en nuestro libro mayor y no está en nuestro extracto bueno al revés está en nuestro extracto y no está en nuestro mayor entonces aquí tenemos el saldo del libro fíjense que aquí comenzamos con este valor de las dos maneras se puede hacer acá esto es lo que hay que cuidar bien para poder que nos salga el valor restar sumar sumar y acá fíjense que es al revés se dan cuenta pero los dos le tiene que cuadrar ya sea que partan desde los saldos en libro o que partan desde el saldo en banco o sea que en realidad si no tenemos un sistema contable que nos haga toda esta conciliación es agarrar un Excel nuestro extracto bancario siempre se suele bajar en Excel luego también y hacer este cruce hay que puntear únicamente no hay acá mucha automatización lastimosamente si es que nuestro sistema no tiene este servicio porque hay muy pocos sistemas si hay un sistema integrado si tiene este servicio pero sistemas otros sistemas no un sistema y bueno y depende de qué tipo de sistema porque SAP dice acá la compañera que suele darle ese servicio pero no todos no todas las empresas tienen la capacidad de pagar un sistema así ¿verdad? entonces tomen ya por semana cierren por semana y hagan este cruce les va a ser súper fácil de decir ya van conciliando a tiempo esperan a fin de año y van a tener que hacer una una cocinadita ¿por qué? porque hay dolor de cuello de cabeza y le van a decir mira este es tu riesgo le vas a decir a tu cliente porque esto no tiene justificación ¿verdad? y ahí ojo háganle firmar al cliente que no cuadra su conciliación bancaria un mail esto no tiene partida conciliatoria así mismo mándenle este el profe Martín tiene otro modelo que se va a mostrarle pero pero tiene la misma función entonces armen esto usen este Excel obviamente que a lo mejor van a tener que abrir más filas pero esto con esto van a ser rapidísimo entonces pongan en un Excel yo puedo acá poner en un Excel acá en un costadito el que es mi extracto en otro Excel acá el que es mi mi cuenta bancaria y ahí comienzo a puntear ¿verdad? por los números comienzo por lo más fácil que es los cheques porque los cheques siempre coinciden los números de cheques por supuesto es lo más fácil después me voy a lo a lo más difícil preguntas no es difícil pero este Dios y lleva tiempo entonces si vamos a hacer esto también como contadores tenemos que comprar porque esto lleva tiempo y nosotros esto es un trabajo ya más administrativo no es un trabajo contable pero tiene mucha relación con nuestro trabajo de contabilidad muchísima relación ahí Alice que es nuestra auditora nos va a decir este no te coincide ¿verdad? conciliación ¿cuál es lo que todavía está pendiente de partida a comunicar pero hay más que haciendo con la fórmula de Excel después sí sería bueno ver ¿verdad? porque no es tan fácil pero con la práctica sí se puede eso también es cierto si ustedes manejan Excel ese tema de hacer la conciliación es rapidísimo si el que tipeó tu contabilidad en la contabilización es súper fácil hacer la comparación y rapidísimo te va a atar uno con otro eso es cierto hay en canal de YouTube ustedes pueden encontrar voy a buscar un poquito y les voy a pasar cómo se configura eso pero sí o sí su mayor tiene que darle el dato y tiene que tener en una columna aparte los números de transacciones para que pueda atar la información con lo que el banco le da si está todo junto no les va a funcionar tiene que estar en una columna diferente y con Excel es demasiado fácil también separar de la columna o sea quitar ese número en otra columna entonces voy a buscar y les voy a poner también como un enlace de sugerencias lo que dice Alice es muy importante porque con Excel sí se puede formular automatizar lo máximo lo más que se pueda ¿verdad? para facilitarle un poco la vida ¿verdad? Sí ¿Se puede usar la función contar sí para eso? Media hora hacer tu conciliación Sí, ¿se puede usar cuál función dijiste? A ver quién fue Fabio Fabián Sí, contar sí se puede usar para hacer la comparación de los Ah, contar sí Sí Solamente que tenés que tener la matriz que sería tu mayor y ya con tu extracto bajás pones en dos en dos columnas una a la otra y le das la función contar sí y ahí te sale exactamente cuáles son las que se repiten y cuáles son las que no y las que no son las que quedan como partidas para buscar a ver a qué corresponde Ah, ya, ya espectacular muchísimas gracias Fabio acá yo traje porque para que puedan escuchar pues hasta ahora no le pillé cómo hacer que en la tele se escuche muchas gracias Fabio realmente muy útil siempre nuestra ayuda siempre es YouTube también en serio en cinco minutos hagan todos los días un cinco minutos de cómo aprender Excel en serio van a dominar es practicar nomás a ver dice acá una pregunta de Fabio también en qué artículo del código civil dice que el proveedor tiene cinco años de tiempo para reclamar el cobro del cheque eso no estoy segura en que sé que está en el código civil y también en el libro quinto pero ese es el de la ley 125 la ley no el código civil sí pero en la norma contable busquen un poco también en la norma contable para pymes ahí sí que dice cuatro años o sea que la norma contable te dice cuatro años pero el código civil te dice cinco o sea que en la en contabilidad puede ser que ya puedas reconocer como ingreso pero civilmente sigue teniendo derecho a exigir todavía el cobro bueno eso podemos ver con un abogado preguntarle porque el código civil es extenso le damos a preguntar dice es mejor tener hasta un número de depósito a ver es mejor tener hasta el número de depósito puede haber montos iguales mejor realizar por número de boleta transferencia y cruce así mismo si cuando son depósitos es fácil cuando es transferencia bancaria lo que no coincide lo que nos pasa la información el cliente con lo que aparece en nuestro banco entonces ahí lo que no va a coincidir eso sí o sí vamos a tener que hacer a mano únicamente la conciliación preguntas el cual el profe ya va el profe Martín fíjense acá hay un ejemplo de conciliación bancaria este de la presidencia de la república que le pide a las entidades sin fines de lucro que rinden cuentas al estado de hacer esta conciliación bancaria de esta manera y con un instructivo es prácticamente lo mismo que vimos pero con otro formato y ahí tiene que firmar ¿quién tiene que firmar? contador el contador en serio firma cada factura que rinde cuenta el estado este es un ejemplo así que tengan mucho cuidado con esto dice ¿qué sistema recomienda para la conciliación bancaria? yo lo hago manual porque no tengo los sistemas integrados que tenemos no nos dan esa información uno de ellos tenía me acuerdo en uno de los lugares que trabajaba pero eso era lo único que me gustaba de esos sistemas después del resto no me gustaba casi ninguno tiene conciliación bancaria solamente si es integrado tiene no quiero recomendar porque si conciliación bancaria muy pocos tienen muy pocos lo que no sé si el de Starsoft el SIGA el máximo el que es integrado tiene no sé si yo no no manejo el que yo manejo es solamente el contable no sé si es que tienen pero hay que averiguar un poquito fíjense acá hay otro modelo disculpe el artículo dos mil quinientos treinta y seis del código civil anoten acá vamos a notar acá en este Excel vamos a notar en este acá código civil qué número me dijiste artículo espectacular muchísimas gracias quién fue quién fue vamos a agradecerle por su nombre Majo creo que fue sí Majo muchas gracias Majo no por favor zap te ayuda a automatizar espectacular gracias Liz es muy importante lo tiene que tiene que ser una empresa con recursos para poder adquirir ese sistema no es sí así mismo no es para no es si es que nosotros vamos a llevar la contabilidad no es para nosotros es para hacerle comprar al cliente que necesita ese tipo de sistema sí hay uno que me encantaba como conciliada pero en serio me hizo ver estrella para el resto de las cosas entonces ese no le recomiendo a ver aquí le paso al profe Martín aquí tiene el profe Martín varios ejercicios y después para los presentes hay premios vamos a sortear estos estos hobbies de convergencia por el esfuerzo que ustedes vinieron hasta aquí y para los que están también en virtual y aquí también vamos a sortear los cursos que se vienen también así que quédense hasta el final pero Martín mi micrófono ya no 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 para mantener el ejercicio bueno, bueno, bueno buenas tardes para todos, antes que nada vamos a continuar un poquito con ejercitarios de conciliación bancaria en este caso elegí uno de moneda extranjera, en este caso dólar un ejercicio así sencillito nomás, ya conocimos un poquito los ejercitarios que mostró la profe Didi, pero para no dejar pasar también en este tipo de moneda porque de repente complica también cuando nos topamos con dólar, nos perdemos completamente, así que les traje este ejemplo por un lado tenemos lo que es el extracto bancario ¿cierto? el extracto bancario acá un banco X y tenemos todas las transacciones que nos arroja nuestro banco una cosa que tenemos que saber es que el débito y el crédito es siempre diferente al mayor el débito acá tenemos en la columna del débito y en realidad eso significa que son pagos hechos y crédito significa que nos acreditaron una suma de dinero y en el mayor es obviamente diferente tenemos acá nosotros el libro mayor como dijo la profe Didi si este es un sistema corriente no tiene demasiadas funciones simplemente sacamos un libro mayor del sistema banco X en dólar libro mayor entonces lo que yo hago es comienzo a hacer el cruce comenzamos a hacer el cruce ahí comienzo aquí con 1500 1500 dólares aparece en la columna de crédito entonces quiere decir que recibimos nosotros esa suma de dinero entonces me voy a mi mayor y efectivamente acá encuentro transferencia bancaria 1500 dólares al tipo de cambio lo que yo siempre recomiendo es que en el mayor siempre tratar de ser lo más descriptivo posible siempre en las en los conceptos por ejemplo más si trabajamos con con moneda dólar por ejemplo tratar de siempre ser lo más descriptivo posible imagínense si tenemos así si dice transferencia no vamos a saber entonces siempre tratar de ser lo más descriptivo posible entonces 1500 dólares ah yo ya sé entonces de qué se trata esta operación 1500 dólares y qué qué es lo que yo suelo hacer también cuando trabajo con moneda dólar habilito otra columna para poner acá en dólares por ejemplo los valores ¿por qué? porque en nuestra contabilidad ¿qué ocurre? todo guaranizado correcto todo guaranizado tenemos y en otra columna parte yo suelo habilitar así para poner los valores en dólares entonces pongo 1500 ah ok esta está conciliada ya esta operación 1500 entonces voy nuevamente a mi extracto dice 700 ok hicimos un pago 700 dólares me voy a mi mayor efectivamente 4 millones 795 mil acá en la descripción 700 dólares correcto entonces pude conciliar 700 dólares perfecto voy vuelvo a mi extracto y tengo acá un IVA por servicios digitales le dice 1380 70 dólares perfecto me voy acá a mi mayor encuentro sencillito acá pude encontrar marco en amarillito entonces de la descripción me dice lo acá 70 dólares el tipo de cambio ahí tengo que volver a compartir la pantalla y compartir se estaba viendo en facebook se estaba viendo en facebook bueno tenemos acá una comisión una comisión que nos que nos debitaron 50 50 dólares y el IVA siempre eso le venía así también en los extractos 50 y 5 50 dólares y 5 aparte entonces me voy a mi a mi mayor y no encuentro no encuentro acá mi mayor entonces ahí pude verificar que efectivamente tuve yo un débito en el banco pero en la contabilidad no tengo todavía me falta la factura entonces dejamos pasar eso continuamos transferencia recibida tuvimos una acreditación de 400 dólares le pinto acá en amarillito y me voy a buscar mi mayor a ver si tenemos en el debe y si efectivamente tenemos acá es un cobro que tenemos entonces 400 dólares ya es una partida que pudimos conciliar siguiente tenemos un pago hecho por 130 dólares 130 dólares y vamos en el haber y efectivamente mi mayor encuentro acá no es 107.400 y eso equivale a 130 dólares en amarillito también estamos conciliando todo siguiente tenemos dos ingresos recibidos uno de 125.000 dólares 125 dólares mejor dicho y en el debe también tenemos aquí entonces 125 correcto me voy ahora a mi extracto y tengo una acreditación de 147 dólares y efectivamente aquí también encuentro ese valor 147 dólares sigo un poquito con mi con mi extracto y tengo última operación el 28 de diciembre 130 dólares hice un pago 140 140 dólares y en el haber también efectivamente tengo ese pago hecho tenemos una una operación que no tenemos registrada en el extracto en el mejor dicho en el libro de mayor no tenemos registrado eso en la contabilidad bueno entonces que vamos a hacer vamos a recurrir a nuestro sistema del banco nuestra banca web y vamos a descargar la factura descargamos la factura lo registramos en la contabilidad y ahí vamos a tener otro libro mayor entonces tenemos ahí un segundo libro mayor pero acá ya podemos ver que tenemos registrada esa operación la comisión bancaria 55 dólares al tipo de cambio entonces que hago voy a copiar y pegar solamente esa era la única partida que me faltaba entonces pego aquí la operación faltaría acá el 55 dólares en el haber entonces le voy a pintar ya pude ya identificar de qué se trataba esa operación entonces este sería un segundo mayor ya acá faltaba esa operación bueno entonces registré en la contabilidad saqué un segundo libro mayor ahí ya tengo un libro mayor completito todo más limpio y ahí ya tengo que ya tengo todo identificado todas las operaciones correcto entonces qué es lo que yo suelo hacer hago una autosuma de las operaciones que tengo en dólares tanto el debe y el haber y hago la diferencia ahí debe menos el haber entonces según contabilidad entonces cuánto vamos a tener y vamos a tener un saldo en dólares según contabilidad de 1.077 dólares en guaraní eso equivale a 7.293.275 me voy a mi extracto y efectivamente yo también tengo ese valor 1.077 dólares correcto entonces en este caso en este ejemplo sencillito no tenemos ninguna partida conciliatoria pudimos identificar todas las operaciones aprovechando que estamos al 31 de diciembre ¿verdad? ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿qué nos pide a nosotros el reglamento del IRE el decreto 3.182 artículo 29 valuación de las monedas extranjeras todas las cuentas que tienen un saldo activo se tienen que evaluar al tipo de cambio comprador nos dice el artículo 29 entonces tenemos acá tipo de cambio al cierre del 31.12 del año 2022 es 6.910.05 lo saqué de la página web del ACET tipo de cambio comprador tenemos que utilizar entonces ¿qué es lo que yo suelo hacer? saldo visión banco visión banco dólares según contabilidad ¿cuánto es? es 7.293.275 ese es el saldo que yo tengo en mi contabilidad pero yo tengo que actualizar esos valores ¿correcto? eso me pide a mí el decreto del IR entonces ¿qué hago? valuación al 31.12 del año 2022 ¿cuántos dólares yo tenía? en mi contabilidad tengo 1.077 dólares y eso multiplico por el tipo de cambio al 31.12 del año 2022 y ahí resulta que yo tengo un resultado positivo por diferencia de cambio en la contabilidad ¿cuánto teníamos? al cierre 7.293.000 nada más hacemos la evaluación correspondiente y tenemos que cerrar en realidad con un saldo de 7.442.000 entonces faltaría hacer un registro más en la contabilidad que sería esta diferencia sería entonces banco dólar cuenta corriente y ¿qué cuenta se tiene que acreditar una cuenta de ganancia? entonces vamos a poner resultado por diferencia de cambio positivo y 148.000 8.49 entonces de esa manera terminamos con este ejercitario de banco en moneda extranjera entonces nos vamos a nuestra hoja de trabajo esta es la hoja de trabajo que yo estoy acostumbrado a utilizar y ¿qué yo hago? yo parto el extracto bancario para poder terminar para poder terminar en el saldo según contabilidad entonces como todo cuadro en esta operación es sencillito ¿cuánto fue mi saldo según extracto bancario? y me voy aquí 1.077 pego ok y acá tenemos el esquema nosotros depósitos que no se encuentran registrados en los bancos tenemos registrados en la contabilidad pero no no tenemos registrados en los bancos entonces se suman débitos no registrados en contabilidad se suman cheques pendientes de cobro en banco y créditos no registrados en contabilidad esos dos conceptos se restan entonces de esa manera podemos llegar nosotros finalmente al saldo según contabilidad y ¿cuál es el saldo según contabilidad? entonces serían los 1.077 que tenemos ahí entonces de esa manera la partida conciliatoria en ese caso ya no vamos a tener ninguna diferencia ¿correcto? entonces este es el modelo que yo suelo utilizar siempre parto de mi extracto bancario trato de llegar a lo que me dice mi contabilidad entonces en base a eso vamos a ir poniendo acá esta información tenemos depósitos que no se encuentran registrados en bancos débitos no registrados en contabilidad entonces voy a ir poniendo esos valores aquí y los símbolos obviamente los signos tenemos que tener bien en cuenta acá este es un signo negativo entonces eso tenemos que tener en cuenta siempre al momento de trabajar con una conciliación bancaria ¿está bien? ¿Puedo hacer una consulta? Sí en realidad son dos consultas las que tengo ¿verdad? primero referente a esa pequeña diferencia que vos mostraste ¿verdad? que son las facturitas que no estaban en el o sea que estaban en el extracto bancario pero no en la contabilidad exactamente esos 55 dólares sería ¿verdad? si yo por ejemplo como dado que sean las fechas a fin de mes ¿verdad? de repente la factura no llega todavía qué sé yo ¿verdad? esa factura yo espero ¿verdad? y yo ya tengo que cerrar mi caja por ejemplo ¿verdad? suponente que yo estoy en el área de tesorería y yo necesito cerrar mi caja el 30 ¿verdad? y yo aún no tengo la factura ¿en qué concepto yo con qué nombre yo puedo cerrar por lo menos transitoriamente ese monto que no estoy teniendo todavía? ¿a través de un asiento contable? sí para poder cerrar yo mi caja por ejemplo correcto como es un débito que tenemos en el banco entonces sería sí o sí tu registro contable sería así sale acá los 55 y obviamente nos falta acá una cuenta en el debe entonces en ese caso no tenemos factura como voy a decir tenemos una opción de poder registrar ahí como una cuenta del activo por ejemplo más o menos como deudores entonces después cuando llega la factura efectivamente recibimos la factura y vamos a registrar gasto bancario IVA y qué es lo que vamos a acreditar en ese caso esa cuenta del activo que habíamos hecho anteriormente entonces esa es una manera también de poder hacer un registro así de manera temporal por ejemplo esta es una opción que te doy sí, sí ya genial y la segunda consulta que tengo para por ejemplo para hacer la evaluación hay que tener en cuenta también de repente si la empresa hizo un trato prepactado sobre el tipo de cambio cómo no entendí de repente yo estoy teniendo verdad una suma de dólares que quiero comprar por ejemplo para pago a proveedores que se yo entonces yo yo hablo yo hablo con el con el banco y le digo le digo que quiero tener un proceso de cambio prepactado con ellos eso también yo tengo que tener en cuenta para hacer la evaluación o o es directamente por el tipo de cambio del día nomás no, no entiendo eso no, no, no no, no eso es importante para poder tener un mejor precio entonces ahí lo que pregunta si es que vamos a tener en cuenta eso ese ese precio que nos pasa al banco por esa moneda o no pero para el cielo no afecta para los pagos sí va a afectar para los pagos sí o cuando hacemos por ejemplo la venta de los dólares tenemos dólares y vendemos ahí siempre pactamos un tipo de cambio sino al momento de comprar los dólares registramos con el con el tipo de cambio que ellos nos pasan pero para el cierre sí tenemos que tener en cuenta esto que es lo que nos dice la la reglamentación y cuando cobramos o pagamos siempre tenemos en cuenta lo que nos dice justamente el el decreto del IRE que se utiliza el tipo de cambio del día anterior de la operación ah genial genial entonces para tener en cuenta nomás eso porque de repente a veces se hace ese cambio prepactado con los bancos por el volumen de dólares de repente que se va a comprar o o son tratos que ya de repente se tienen con la empresa y los bancos entonces para tener en cuenta eso nomás genial gracias profe dale dale sí ahí está sí yo contador tengo tengo mi barrio de pago tengo todo firmado se salió 50 dólares todo está bien ahora ¿qué es lo que yo tengo en la sesión si es lo que tenemos que ver ese otro artículo que no sé si te acordarás que no es el 29 el otro sí hay dos 45 sí sí para toditos para el pago para el guillán señor un tipo de cambio sí 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 pero si no hay ningún pacto con el en el banco si cierto sí porque cuando hay operaciones así entonces vos tú factura registrás al tipo de cambios o sea respetás lo que dice la CED pero al momento de hacer tu orden de pago evaluás el tipo de cambio que te pasa el banco entonces vos no tenés diferencia lo que dice tu factura respetás lo que dice según para tu para tu cuenta de pagar para tu cuenta de de lo que vos compraste pero podés conciliar con tu cuento extracto bancario ya de acuerdo al tipo de cambio que ellos te pasan ok ok ahí para sorteo para los que están presencial pueden entrar en el facebook en el convergente comercial y de ahí completar para el sorteo voy a pasar el link para el certificado bueno ya se encuentra disponible el link para el sorteo así que por favor si pueden completar con todos sus datos si quieren si tienen la suerte de ganar algo del día hoy así que pueden completar sus datos en la red en el facebook también ya se puso el link para el sorteo así es que si quieren participar y para el certificado también porque va a haber certificado también vamos a esperar todavía el link va a haber otro link especial para los certificados en lo que sería Convergencia Comercial es en el facebook verdad así mismo estamos luego ahí en vivo también y ahí está fijado el link para el sorteo retrasan muchas gente certificado todavía no certificado no solamente sorteo ahora para para los cursos les quiero presentar al equipo Convergencia ya son las chicas que están colaborando no todo el día están ahí contestando al grupo whatsapp y también ella es laura gonzález nosotros le llamamos lau o lauri porque porque ella también es laura y ella es laura pretes entonces ella es lau y ella es laura y ella es Valery Berenice yo siempre le digo no sé por qué ella es Valery Dacosta ella es venezolana hace unos años ya que está aquí y está en trámite de su radicación en Paraguay así que bienvenida a Paraguay también muchísimas gracias y acá está Esteban también que siempre es el socio fundador de Convergencia Comercial sin esto sin él no existe Convergencia realmente acá nosotros ponemos la enseñanza pero todo lo que se mueve detrás es su cabeza muchísimas gracias chicas bueno Esteban espero para sobre el soteo ahora sí voy a compartir para el certificado ahora el certificado ese sí va a estar abierto solamente uno unos 20 minutos así que ese sí o sí tienen que llenar ahora esta vez no tiene pregunta esta vez no tiene pregunta ahí ya puse en el zoom y ahora voy a poner en el facebook el último fue que colapsó nuestro servidor se acuerdan entonces ahora ya espero que ya esté totalmente corregido así que prueben ahí está viene sus hay uno que es para el sorteo y otro es que es para el certificado ahora voy a fijar ahí fije ahí está ahí está voy a dejar de compartir un ratito para poder llenar nuestra ruleta que ya no es más feminista como antes me decían ya salieron varios varones después si funciona bien espectacular ahí voy a esperar el si les va a llegar les tiene que llegar les tiene que dar el la oportunidad para descargar su certificado en pdf si si sin problema certificado ahí ya me pasaron para el sorteo ¿verdad? pero está fijado también ahí en el facebook no te abre voy a copiar entonces ahí un ratito ahora estoy cargando la ruleta un ratito sí estoy pasándome mi otro teléfono quiero que también opinen qué temas les gustaría para el próximo free está lentito está lentito ahí está sí hay mucha gente pero un ratito y enseguida va a funcionar todo sí porque acá hay 100 personas y en el facebook hay ciento y tanto personas otro 200 en presencial en serio qué lindo verles después de dos años y medio demasiado me gusta verles a todos ustedes de vuelta bueno vamos a hacer nuestra ruleta aquí está copio todos los nombres vamos a ver si es que qué pasa sí esperen nomás un ratito porque enseguida va a funcionar porque estamos está lentito porque varias personas están entrando al mismo tiempo sí sin problema ya pudieron pero ya pudo está todavía así dénganle paciencia un ratito enseguida va a actualizarse hola Lizen a mí ya me da la opción para poder descargar te da la opción o no te da la opción me da la opción ahora le di clic y estoy esperando que descargue ah espectacular sí esperen nomás un ratito enseguida les va a dar la opción porque están ahora al mismo tiempo varios nomás solamente por eso un ratito se cambió la ruleta cambió todo y estoy acá acá está ahí ya me deja ahí está me sale acá una ruleta con países pero no me sale el nombre de ustedes un ratito un ratito y ya les que entonces sale para pulsar descargarse el tequicado pero se queda ahí o no avanza que te sale error no, ese es bueno acá tenemos tres premios para los que están aquí presentes y tenemos también premios para los que están online aquí vamos a sortear también los cursos entonces ahora ya está voy a usar esta otra plataforma porque justo no funcionó el otro los nombres están, por supuesto voy a usar otro este suele tener, no suelo usar tanto porque suele tener el tema el tema el tema el tema pues no me descaro certificado. Ah, sí, perdón, ahí está, ahí está, perdón. Sí, eso les va a pasar, pueden contactar con los chicos, con las chicas, y ellas les va a pasar toda la info. Sí, ahí nomás no puse. Bueno, muchísima suerte, ahora vamos a soltear primero estos tres Hopis. Bueno, pero eso vamos a hacer por acá después, porque si no, acá están toditos, y si no, no vamos a tener nunca. Bueno, vamos a soltear primero los cursos, y también el pase a tributario. Tenemos 10 premios en total, que son los cursos, y a tributario, a tributario es un sistema donde nosotros tenemos las reglamentaciones con videos explicativos, que es de alimento constante, no es algo que está ya fijo, sino que es alimento constante. Y también les llega en el WhatsApp un mensaje cuando hay una nueva normativa. Solamente que tienen que suscribirse para que les llegue esa notificación. Bueno, entonces vamos a sortear. Mucha suerte a toditos. Acá me dice borrar nombres, lo que están repetidos, me dice dos veces, me dice. A ver ahí. Sí, están repetidos. Ok, le hacen dos veces. Bueno, parece que quiere que borre lo que está repetido. Está dos veces tu nombre. Voy a, un ratito, voy a tener que... Profe, si es que no nos descarga el certificado, ¿cómo podemos hacer eso? Sí. 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 Gracias. Como un papel, con el papelito. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias por haber participado. Entonces, como repito, Magali, Yadigi Jr., Lourdes, Liscara, Maybeline Mendoza, Karen Esteche ganaron los cursos que estamos lanzando en este mes de septiembre y octubre. Y María Marta Flores, Andrea Méndez y Milka Araceli Pinto, el pase a A tributario. Así vamos a estar en contacto con cada uno de ustedes para poder terminar la inscripción y para que puedan acceder a la plataforma. Muchísimas, muchísimas gracias por haber participado. Si no les llegó todavía el certificado, en un ratito cuando se descongestione el servidor, les va a llegar sí o sí. Va a estar abierto media hora más, así que no se preocupen. Y quiero, por favor, que me den sugerencias para el próximo free. Entonces, pásenme en el WhatsApp o si no pueden opinar ahí en el Facebook o en el Zoom. Entonces, así para tener en cuenta para el próximo free. Sí o sí, sí o sí vamos a estar teniendo ya estos encuentros una vez al mes. Este es para el sorteo. Acá. Acá pongan, pongan acá sus nombres. Muchísimas gracias a los que están conectados. Y nos encontramos el próximo free. Este va a estar disponible en el canal de YouTube con los materiales. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen resto de jornada. Gracias a todos ustedes. En su privado el enlace para que puedan acceder a los que no pudieran acceder. Ya le han hecho el invitado. Gracias, gracias. Bueno, ahí te estoy pasando el enlace de nuevo para que puedan ingresar y lleguen otra vez. Hablale un poco acá a los que están en el Facebook también. Dale. Dale, dale. Sí, pero el día se van a desconectar para mientras tanto ellos ya... Bueno, por permiso. Sí, ahí está la cajita. Ahí está la cajita. Buenas, buenas a todos. Buenas. 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 Buenas tardes. 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 Gracias. Hola, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá tienen que poner su nombre y su apellido, obviamente. Y le dan a enviar. Ok. Ok. En el Facebook pueden encontrar. Ahí hay que tenerle un poquitito de paciencia. Porque hay muchas personas consultando al mismo tiempo. ¿No te llegó? Ahí está enviando. ¿Está enviando? Sí. Porque nosotros ya tenemos el corporativo y está comenzando a enviar. Profe, entonces vas con el link que facilitaron en el Facebook. Porque el que facilitaron acá en el chat no me sigue sin funcionar. No me carga luego directamente. Voy a compartirlo luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Dice María Ávila. Muchas felicidades. Sí. Bueno... Ligiana Moreno. Felicidades. Tania Vigialba. Felicidades. Profesor. El último corte se da a la ronda que es el otro. No hay otra. Tania Vigialba. 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 y esperamos todos los días en el frío, hasta el sábado de la tarde, una vez al mes, y otra vez presenciar el frío con otro hombre. Le vamos a un grito a tomar las cuerdas, con unas alegritas. Ah, recuerdo salir a un chocito. Chau, chau.